Hola alumnos, les traigo este ejercicio de geometría. Tenemos un cuadradito al que queremos hallar la longitud de las diagonales para hallar el área. Ustedes saben que hay una propiedad geométrica que nos dice que todos los cuadrados son rombos. La recíproca no es cierta, no todos los rombos son cuadrados, pero sí todos los cuadrados son rombos. Entonces aquí tenemos un cuadradito al que tenemos que hallarle el área, entonces le podemos hallar el área con la fórmula del rombo, del área del rombo. Que es diagonal por diagonal sobre 2. Obviamente las dos diagonales van a ser iguales, las diagonales del cuadrado son iguales. Tenemos que hallar la longitud de la diagonal del cuadrado. Aquí vemos que son 4, la longitud de 4 cuadraditos chiquitos, o sea que son 4 unidades. Este segmento FH tiene 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Y después tenemos este segmento G, que es la otra diagonal del cuadrado, obviamente es igual 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, nos pide indicar la longitud de las diagonales, que ya vemos que son iguales, son congruentes. Bueno, la longitud de las diagonales es 4, 4 unidades de longitud. Tiene cada una de las dos diagonales iguales. Y hallar el área. Para hallar el área lo podemos pensar como rombo. Entonces el rombo tiene como fórmula de área, diagonal por diagonal sobre 2. O sea que en nuestro caso sería 4 unidades por 4 unidades, serían 16 unidades cuadradas, dividido 2. Por lo tanto, el área de este cuadradito es 8 unidades cuadradas. Espero que lo hayan entendido, que lo puedan, que puedan ejercitarse. Y nos vemos en la próxima con otro videíto de geometría, o tengo uno muy lindo que les voy a hacer de números, de aritmética. Gracias, hasta la próxima.